Mi nombre es Amy, y hoy con Azulín, trase una línea del tiempo, donde nuestro arte fue grabado para perdurar con la eternidad, trase una línea del tiempo con la eternidad. Trase una línea del tiempo con la eternidad. Trase una línea del tiempo con la eternidad. All these moments of madness, sadness, anger and jealously, but mostly happiness, will be forever the best, because I am with you. Thank you once more for exciting me in your life. To see you is my greatest wish. ¡Azulín, canteyme! Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!